¡Hola amigos! Bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo. Vamos a ver ahora las técnicas de rasgeos. Vamos a ver los detalles. Bueno, vamos de poco a poco porque hay unos cuantos. El primero se le suele llamar el abanico chico. Hay gente que lo empieza con el meñique. Luego va el dedo anular, medio, índice. Vale, si os doy cuenta, si yo hago este gesto, yo nunca me puedo poner redondo, pero para que suene redondo lo hago lento. Hago meñique, anular, medio, índice. Fijaos lo muy importante, que cuando se está rasgeando, la mano va en dirección a la pierna contrario, oblicua. Porque si yo me pongo aquí a rasgear, o me pongo de esta forma, no como todas las cuerdas, ¿va? Oblicua la mano. Y vemos el detalle ahora de cómo suena redondo. Meñique, anular, medio, índice. Cuando el índice está ya afuera, cierro la mano y subo el índice. Lago lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora un poco más rápido. ¿Vale? Esta es la forma. Bueno, este vídeo que acabo de hacer, pues le suele llamar abanico chico. Ahora vamos a verlo a tres dedos, que también lo llaman abanico chico. Lo mismo opero, me ni que está afuera y hago anular, medio, índice. Y cierro. Y desarrío. Porque si no cierro, no puedo redondearlo para que me suene redondo. ¿Vale? Bueno, ahora tengo un rasgeo de dos dedos. ¿Vale? El dedo medio y el índice. Y lo mismo. Tengo que cerrar. Bueno, ahora el rasgeo llamado caballo. Porque parece un caballo el trote. Para el rasgeo corto. Hay dos formas de hacerlo. Una es anular hacia abajo, índice hacia abajo y índice hacia arriba. Pero, para que suene redondo, idente lo mismo. Tengo que subir el anular antes del índice. Lo hago lento. Uno, dos. ¿Vale? Cuando hago dos, sube. ¿Vale? Anular hacia abajo. Índice abajo. Se empieza hacia arriba con el índice. Bueno, vamos a ver ahora el abanico. El abanico. Hay gente que lo hace con el dedo medio y el índice. Perdón. Dedo medio y pulgado. Entonces, yo personalmente lo hago con el dedo medio y dedo anular junto y pulgar porque tiene más fuerza, tiene más sonoridad. Sería pulgar hacia arriba, dedo medio y índice junto, siempre hacia abajo y pulgar hacia abajo. Repito. Pulgar hacia arriba, dedo medio y índice. Pulgar hacia abajo y pulgar hacia abajo. Y ahora hacemos un look como lo anterior de la G.O. Esto hay que practicarlo muy lentito. Recordar todo lo racial con metrónomo. Muy lentito. En negra. 60 a 80.000. Y cada movimiento de negra tiene un movimiento de balón. El índice sería ta 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 ta. También lo podéis trabajar en trencillo. ¿Vale? Pero no por el principio negra, repito. ¿Vale? Bueno. Otro tipo de rajeo. Este rajeo sería pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Repito. Pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Levanta el movimiento. Y ahora le vamos a meter un cuarto movimiento. Pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo y simplemente, es como lo anterior, pero le sumo otro pulgar hacia abajo. Serían cuatro. Pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo y pulgar hacia abajo. Bueno, espero que os haya gustado estos vídeos. Y recordad darle a me gusta para mantener este canal y seguir subiendo vídeos. Un fuerte abrazo a todos y cuidado mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!